¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al séptimo programa del candidato. Estamos en vivo a través del canal 30 de la televisión digital abierta. Somos Pares TV, como todos los viernes a partir de las 20.30, compartiendo una entrevista política. En este caso, con uno de los referentes del Frente Renovador, quien ganara las elecciones de medio término del año 2013, con algo más del 30% de los votos. Estamos hablando de Federico Guibó. Usted puede participar del programa a través de Twitter con el hashtag Guibó, el candidato para estar en la pantalla de nuestra señal. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Nos presentamos formalmente de esta manera y enseguida empezamos a hablar de política con nuestro invitado de hoy, con Federico Guibó. 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 9 de agosto. Gracias por estar aquí, Federico. Muy amable. Gracias a usted por la invitación. La verdad que es muy linda la casa que tienen. Bueno, te agradecemos mucho. La primera pregunta sería, Federico, si es más sencillo ser oposición, ¿por qué te querés meter en el baile de ser precandidato a intendente de esta ciudad, de nuestro Luján? Yo tomo la política como una pasión. Yo vengo ya de chico militando. Yo de chico he creado la agrupación Juventud Peronista 12 de junio. Desde ahí ya venimos trabajando y militando en política. Y creemos que la política es la herramienta para mejorar la calidad de vida a nuestros vecinos. Es ahí. Y yo creo que desde la gestión es donde se pueden solucionar los problemas. Desde una banca de concejal se pueden hacer cosas, pero es muy difícil. Nosotros queremos llegar al municipio para cambiarle la realidad. Esta triste realidad decimos que está viviendo el municipio de Luján en este momento. Sabemos que tenemos una inseguridad galopante. Sabemos que los barrios están cada vez más olvidados. Sabemos el desastroso estado que se encuentra el hospital. Por eso queremos llegar a la gestión. Y sabemos que es más fácil, quizás para algunos, ser oposición. Pero nosotros estamos confiados que este 9 de agosto, primero y luego en octubre, la gente nos va a acompañar y vamos a poder gobernar Luján con todo el equipo que venimos trabajando haciendo políticas públicas a corto, mediano, largo plazo, como te iré contando en esta media hora. Seguro. ¿Por qué convencen casi o más o menos en campaña los discursos, los diagnósticos, los puntos de vista? Porque uno a veces puede confiar que sí y después llegados a la gestión se queman los libros. ¿Qué pasa? ¿Se hace demasiado difícil? ¿Más de lo que se suponía? ¿Qué pasa? Nosotros hace dos años nos comprometimos con la gente a no ser un concejal caliente silla, caliente silla. Nos comprometimos y lo hicimos. Caminamos barrio por barrio, más allá de que no estemos en... que no se haya estado en campaña y lo venimos haciendo bien. Venimos caminando y me parece que la mejor plataforma que puede tener un candidato es escuchar a la gente. De ahí nosotros que hicimos una plataforma electoral durante estos dos años con el equipo técnico que nos acompaña, que es de la agrupación Sumar, que encabeza Luis Laforgia. La verdad que para nosotros es un orgullo que Luis nos esté acompañando, el ingeniero Luis Laforgia. También está en el equipo técnico de Felipe Solá, que es nuestro candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y creemos que nosotros nos estamos preparando. Por eso nosotros te decimos que somos distintos, porque nosotros ya sabemos lo que queremos hacer, cómo y cómo hacerlo. Tenemos muchas ganas y sabemos cómo hacerlo. Bueno Federico, en el arranque nos mencionó algunas cuestiones. Tema de la seguridad, tema de salud. Me imagino que por allí pasan los principales problemas a atacar. Por allí enunciar en qué se falló, lo podría decir casi que cualquier vecino. ¿Cuáles serían las soluciones a estos problemas principales? Está bien, pero hay que saber en qué se falló para poder llevarle las soluciones, para no cometer los mismos errores. El tema de la inseguridad es un tema que vayas, camines por donde camines, la gente te lo nombra y te lo toma como la primera prioridad a solucionar. Nosotros desde el Consejo Liberante fuimos el único bloque de concejales que presentó un proyecto completo de seguridad, un proyecto integral de seguridad, que se aprobó en febrero del 2014. No ese proyecto, pero sí se fueron abordando para que poder llegar con los votos de todos los partidos políticos que componen el Consejo Liberante por unanimidad. Se logró, muchos de esos artículos que nosotros decíamos, como la Escuela de Policía, nosotros lo teníamos en el proyecto, como el Consejo de Seguridad Ciudadana, que lo teníamos en el proyecto. Y hay un montón de cosas que no se fueron haciendo porque me parece que no hay que echarle la culpa al Consejo de Seguridad Ciudadana, sí me parece que hay que echarle la culpa al intendente que no se hace cargo de la seguridad. Por eso cuando vos me decís, sabemos todos, está bien, sí sabemos, pero el intendente se tiene que hacer cargo porque él, Oscar Luciani, hará alrededor de siete o ocho meses, firmó un convenio con la provincia de Buenos Aires donde se hacía cargo de la policía comunal. Y ahí se tiene que hacer porque es el jefe de la policía local. Entonces, si vos acompañás al Consejo de Seguridad, que ahora tiene fondos, porque antes decían que el problema era de los recursos, bueno, ahora tiene casi 500 mil pesos. Alcanza no, tendría que ser más, pero tiene 500 mil pesos. Ahora parece ser la legislación el problema según las propias palabras del intendente. Antes era la falta de recursos, ahora parece ser la legislación y ahí uno ya se mete con el tema justicia y ya es un tanto más complejo. En eso podemos estar de acuerdo con el intendente. Me parece que hay que cambiar algunas cosas, seguramente que hay que cambiarlo. Sergio Massa lo dice muy explícitamente. Él quiere un código penal nuevo, un código procesal nuevo y en eso está tratando de luchar para que se lo vote en el Congreso de la Nación. Pero me parece que tampoco nos tenemos que dormir porque nos pasan los ladrones y los chorros por arriba. Me parece que tenemos que el CON, tanto se hablan de las cámaras de seguridad. Nosotros desde el Consejo Deliberante invitamos a todos los integrantes del Consejo de Seguridad Ciudadana a la ciudad de Tigre para que se vea cómo se maneja la seguridad en la ciudad de Tigre. Decime cuántas cámaras tiene Tigre. En la ciudad de Tigre hay alrededor de 1.200 cámaras. ¿Contra de Luján? Y Luján, bueno, pero es más chico también. Yo creo que ahora en este momento hay alrededor de 100 cámaras en Luján. ¿Contra 1.200? Sí, está bien, pero ellos arrancaron en 2007. No, está bien. Me parece que no más el tema de las cámaras. Ahí yo quería ir. Vos podés poner 1.500 cámaras ahora en Luján, pero si vos no tenés un centro de monitoreo que tenga chicos capacitados mirando lo que pasa en la pantalla y que puedan prevenir el hecho ilícito, el ilícito que se va a cometer. Porque para ir después a ver quién lo cometió y llevarlo a la justicia, está bien, sirve también. Pero me parece que hay que poner el foco en la prevención. Y a eso vamos. Me parece que con un buen centro de monitoreo, con chicos no mirando 25 cámaras, sí mirando 8, 10 cámaras como lo hacen en los centros de monitoreo más respetados, como el caso de Mercedes, el caso de San Martín, el caso del Tigre mismo. En Tigre mismo ha bajado el delito un 80% desde que asumió Sergio Massa. Bueno, nosotros decimos que los buenos ejemplos hay que copiarlos. A eso vamos. Tienen que funcionar, ¿no? Cuando hacen falta también. Tienen que funcionar. Porque hubo algunos inconvenientes graves. Recuerdo en Tigre, asesinaron a un Barra Brava en un conflicto. No fue en Tigre. Es un tema que aquí en Luján también hay que trabajar porque están... Por eso hay 100 cámaras. Funcionan 65, decían el otro día. No lo sé bien. No sé bien el número justo, pero alrededor de ese porcentaje. Y lo del crimen sí, yo lo recuerdo, pero no fue en el municipio de Tigre, fue en el municipio de San Fernando. Así que bueno, eso nosotros vamos a poner el énfasis en un centro de monitoreo con una buena estructura en la calle porque hay que llamar y que vayan directamente a donde se está cometiendo el ilícito. Y otra de las cosas también que hacemos eje y ponemos énfasis en nuestros equipos de trabajo es que los comisarios tienen que ser todos de Luján. Tienen que ser todos de Luján. Porque no es lo mismo que el comisario se vaya a dormir a Merlo, que se olvide del problema de Luján, y que alguien que sea vecino nuestro, que la nena va al mismo colegio que voy yo, a llevar a los hijos míos. Me parece que eso es fundamental también. Puede tener mayor responsabilidad y mayor compromiso con la sociedad. Federico, las buenas ideas para implementarlas en este mundo terrenal que nos toca necesitan de plata, de ingresos. Luján no es precisamente un lugar donde las arcas estén en buenas condiciones. Se genera poco, se cobra menos de la mitad de los impuestos, de las tasas. Evidentemente falta ingenio para encontrar alguna forma de recaudar. ¿Cómo piensan hacer ustedes? ¿Qué idea tienen al respecto para incrementar los ingresos? Para incrementar los ingresos, en primera medida, hay que hacer funcionar bien los servicios. Una vez que la gente vea que los servicios están funcionando bien, la gente misma va a empezar a pagar como se tiene que pagar. Yo creo que eso ha resultado en otros distritos, amigos que tenemos del Frente Renovador, que tenían también una baja cantidad de gente que pagaba sus impuestos y cuando empezaron a ver que había una mejora en los servicios, en la calidad de vida de los vecinos, enseguida se incrementó ese pago. Primero eso, hay que hacer que los vecinos traten de pagar. Pero para eso hay que darles unos buenos servicios. No puede ser que solamente el 30% de los vecinos de Luján tenga agua y cloacas. Eso hay que cambiarlo de alguna manera. Hay un proyecto que tiene la Cooperativa Eléctrica que en 15 años va casi el 100% de la totalidad de los vecinos de Luján puede tener agua y cloacas. Siempre el 100% no va a ser, pero estamos en una cifra cercana del 90%. Fue lo que se habló Aram unos meses atrás que estuvimos charlando con ellos. Después, igual yo diciendo con vos que me parece de los recursos, porque se puede gestionar también sin recursos. Me parece que el Intendente siempre pone el que no se puede por el tema de los recursos y no es así. Me parece que, por ejemplo, en el Fondo Educativo el año que viene van a llegar a casi 23 millones de pesos. Nosotros esos 23 millones de pesos los vamos a usar parte para crear de una vez por todas la casa del María Niña, el Jardín Maternal María Niña. ¿Cuánto hace que se habla de la casa propia del Jardín Maternal María Niña? ¿Más de cinco años? Más, más también. Largo. Y nunca se dice, bueno, se usan esos fondos. El fondo de infraestructura que nosotros estamos pagando en la boleta a la luz como la tasa de seguridad, que también son otros 5 millones de pesos. ¿Y en qué se usa? Si no fuera por los concejales que nos propusimos que se afalte la calle Capitán Luján junto con una vecina, Sandra Brancini, que se movía todos los días, todos los días las teníamos en el Consejo Liberante protestando, teniendo reuniones con CACET, que es el secretario de Obras Públicas, juntando a todos los concejales. Bueno, se logró afaltar la calle Capitán Luján, que es una entrada más, una salida más, perdón, para Luján. Y es muy importante. Y se hizo a través del fondo de infraestructura. Bueno, el fondo de infraestructura nosotros lo vamos a empezar a usar en obras, no como se está usando. Hasta el momento que se afaltó la Capitán Luján se usaba solamente para hacer pagos corrientes. Pagar sueldos, pagar a proveedores. Y me parece que como la tasa de seguridad se tiene que usar para seguridad, la del fondo de infraestructura se tiene que usar para obras públicas, y el fondo educativo, que llega de nación, 23 millones de pesos le va a llegar. ¿Eso que va a ser, Federico, para todo un año? Todo un año. 23 millones de pesos. ¿Y vienen juntos de una vez? No, no, van llegando escalonados, pero va llegando bien. Va llegando bien. Por ejemplo, lo del fondo de seguridad, debe haber algo de más de 3 millones de pesos en el banco. Casi 4. Sin usar. Ahora, gracias al Ejecutivo, que se durmieron para mandar la ordenanza, porque la tenemos que votar todos los años, la ordenanza de seguridad, para que se pueda cobrar la tasa en la boleta de la luz. Se durmieron y va a haber casi un mes, ojalá que no sean dos, que no se va a poder cobrar. Y esa plata no va a entrar a la municipalidad. Entonces, cuando dicen que le falta plata, mienten, porque la plata está. Pero no hay gestión. No hay gestión. Yo canso siempre con el mismo ejemplo, pero lo quiero decir. En el barrio Loreto, en la última inundación grande, me llamaron los vecinos a las 7, 7 y cuarto de la mañana y yo voy. Cuando voy, se estaban inundando por un caño roto, que nosotros ya se lo habíamos dicho a Luciani. No a Luciani, si al sector de obras públicas, a través de un proyecto de comunicación. Es un caño roto de 600 pesos. ¿Vos te pensás que le puede faltar 600 pesos? Se inundó todo, tres cuadras enteras del barrio Loreto. Ahora, Federico, cuando uno escucha a algunos dirigentes de la oposición, lo que dicen es, Luciani y sus funcionarios trabajan muy poco. En cuanto a horas, en cuanto a movilidad, en cuanto a gestión. Cuando uno escucha a Luciani dice, no, se hace todo lo que se puede y lo que no se puede es porque no nos dejan, porque encontramos piedras en el camino. ¿Cuál es su visión? No, todo lo contrario. En el Consejo Liberante se han votado ordenanzas. Cuando decían que no tenían fondos por el tema de seguridad, le presentamos un proyecto, el Frente Renovador presentó un proyecto de seguridad amplio, extenso. No sé si les llegó, si no se los hago llegar para que vean que es verdad. Pero se refiere por allí también a provincia y a nación. Tu lectura en ese sentido... Por ejemplo, el municipio de Tigre recibe, son 70% de fondos propios y el 30% son fondos de nación y de provincia. En Luján es todo lo contrario. En Luján es todo lo contrario, es 30 y 70. Entonces hay que generar más. Hay que generar más. Y se tienen que mover, se tienen que gestionar. El turismo no puede ser que vengan los turistas 20 minutos y se vayan porque no tienen a dónde ir. Eso hay que mejorarlo. Acá los turistas tienen que venir y si gastan 150 pesos, tienen que gastar 500, quedándose a comer y pasando el día entero. Eso hay que darle servicios. Dar los servicios. Nosotros en el tema turístico vamos a crear un ente autárquico con todos los actores de turismo. Llámese Santero, llámese vendedores ambulantes, llámese empresarios hoteleros. ¿Trapitos? Trapitos no. En ese sentido se dejamos a Luciania los trapitos. Los trapitos no. También hay que generar desde el estacionamiento. El estacionamiento se está perdiendo mucha plata. Dicen, no es tanto, son 30 mil. Pero empezás a sumar de acá a la casa y se arma un lindo paquete como para poder volcarlo a la ciudad de Luján. Pero sin profuncionar demasiado. ¿Con los trapitos qué hacemos? Que muchas veces no son de Luján. Hay que sacarlo. Son el primer contacto con... Es decisión política, Ariel. Esto es decisión política. Pero puede ser un problema eso o no. Pero problema, ¿qué te puede llevar? ¿Un problema una semana? Podés hacer enojar a 10, 15 personas. Después se sacan. ¿Se puede hacer? ¿Cómo que no? Es decisión política. El intendente este lo que no tiene es decisión política. Sí lo que vamos a tener nosotros. No puede ser que en la Ribera se estén pagando los cánones del 95. Hay algunos que la verdad que no le va bien. Pero hay otros que ganan fortuna. Entonces me parece que eso también. Hay que renovar los cánones. Y hay que con decisión política. Si se enoja, se enoje. Acá hay que gobernar para los 120 mil habitantes y no para unos pocos. La problemática de la salud. Allí también siempre se escuchan algunos conceptos como el hospital atiende gente que no es de la ciudad. Habría que evitarlo, se dijo de algún lado. Desde otro sector se dice no se cobra a la obra social porque no hay una persona y una computadora que le tome los datos al vecino que se va a atender y que en el apuro, en la urgencia no dice sí tengo obra social y entrega su carnet y se deja pasar. ¿Cuál es la realidad? ¿Se tercerizó ese cobro? Sí, se tercerizó. El tema que está para nosotros lo tiene que hacer el municipio y tiene que estar las 24 horas del día. No puede ser que solamente tenga una porción del día para poder cobrar por obra social. Y se tiene que hacer bien. Me parece que en este momento se podría cobrar mucho más. Y me parece que hay bastantes empleados en el municipio de Luján como para poder hacer los propios. No sé por qué lo quisieron tercerizar. Nosotros... Pasó por el consejo. Pasó por el consejo. ¿Y se modificó? ¿Cómo quedó? ¿Alguno tuvieron de acuerdo? Otros tuvieron... No se llegó a un acuerdo. Lo hizo el intendente. Así que en ese sentido nosotros estamos en desacuerdo y lo queremos hacer nosotros. Porque creo que somos capaces. que si lo tercerizas porque nosotros no podemos hacerlo. El tema de la basura también. Se pierde mucha plata tercerizando la basura. Me parece que ahí tiene que volver a que sea empleado del municipio. Ahora, cuando dice que le ponemos piedras en el camino, Oscar, se votó una ordenanza sobre un leasing sobre un montón de camiones, maquinarias para arreglar los barrios. Ahí le dimos la herramienta para que tenga más camiones, más maquinaria para arreglar los barrios y los barrios siguen igual. La basura se sigue... El servicio es más discontinuado que antes. Me parece que Oscar está viendo otra realidad que no es la que vemos nosotros desde afuera. Me parece que como digo yo, Oscar es un buen tipo. Yo no te digo que sea mal tipo. Pero me parece que para gestionar, para estar en frente de una intendencia como Luján, no le da el cuero. Federico, hablabas de se van a empezar a recaudar mejor las tasas cuando se presten los servicios. Con una mano en el corazón habría que reconocer que el parque automotor es increíble. Hace unos días pasé por aquí por el taller 1 y estaban los camiones estacionados sobre la plazoleta afuera. Parece que después de esperar mucho, de llevar un tiempo largo, los camiones están, los tractores están, la barredora está, la compactadora está. Tal vez recién ahora se puede aponer o también va a caer en la desidia de qué y bueno y cómo hacemos y todas esas dudas o ahora sí. No, esperemos que se ponga ya estos seis meses que le quedan a buscar, que se ponga a trabajar. Yo ahora que hay elecciones están como locos andando por todos los barrios y hacen todas las cosas mal porque le hacen todas las apuradas y lo hacen todo mal, todo mal. siempre pongo otro ejemplo, en el barrio La Palomita fueron la colectora de Kennedy, fueron, tiraron, ni tosca tiraron, pasaron solamente la máquina y a la hora ya estaba igual que antes. Fueron, perdieron horas de gente trabajando, nafta, la máquina que podía estar trabajando de otro lado, al Pepe porque ni tosca tiraron y la tosca a ella no le sale nada, se la regalan. Entonces me parece que cuando vos decís los de recursos, los recursos están. Si se hacen las cosas mal es porque quieren. Ahora, cuando uno... Hay una desidia impericia de este gobierno municipal que da mucho que hablar. ¿Cómo se arma esto? A ver si nos ayudás. La mayor parte del presupuesto lujanense se va en sueldos. ¿En sueldos y en salud? Naturalmente, sí, el 52% del presupuesto se va en salud y muy buena parte se va en sueldos. Cuando uno ve que ya se acercan en este caso las primarias de agosto, las generales de octubre, empieza a haber movimiento y prestación de los servicios que habitualmente deberían darse y no se dan. Entonces, la gente está pero para cierto tiempo... Hay 2.200 empleados en la municipalidad de Luján. 2.100, casi 2.200, no llega a 2.200, hay 2.200 empleados. Si uno dice gran parte del presupuesto se va en salarios, dice ¿o es muy bajo el presupuesto o hay mucha gente? Mirá, vos mismo lo estás diciendo, hay muchos empleados y tercerizan y siguen tercerizando, tercerizan el cobro de las obras sociales, tercerizan la recolección de residuos, las multas, las multas, la verdad que no sé, ven otra realidad, por eso te digo, Oscar está viendo otra realidad que no es la que está viviendo el vecino de a pie que vemos cotidianamente y pasa también siempre en elecciones se apuran y quieren arreglar todo dos meses antes para que la gente esté contenta y en la hora de votar lo voten a ellos. Por eso, ahí están los recursos y no se aplican nunca y sí en época de campaña pero la gente ya le dio la espalda, ya se dio cuenta la gente del juego que hacen. En el 2013, Oscar con toda la estructura municipal habiendo sacado un 47% de los votos en el 2011, en el 2013 sacó un 23 y medio me parece, no llegó al 23 y medio. Entonces la gente ya sabe, no es tonta. No es tonta la gente. Entonces, y lo mismo pasa en provincia, lo mismo pasa en provincia volviendo al tema de inseguridad, lo mismo pasa con el tema de inseguridad. Los policías que tenemos en la escuela no puede ser que estén cuatro meses capacitándose y lo quieren largar a los chicos a la buena de Dios en agosto para que la gente se sienta más segura viéndolos en la calle. Cuando sabemos todos que no están capacitados para salir los chicos y no es solamente por nosotros los ciudadanos sino también por ellos. Porque ir, manejar un arma, estar, si tienen que entrar en combate con algún delincuente, la verdad que es una vergüenza y una responsabilidad y un hecho electoral. Lo mismo pasó con el río. Estaban como locos con el río. Fueron, podaron un par de arbolitos y es la gran obra. No, acá es una obra seria que hay que hacer que ya se hicieron los estudios que se tenían que hacer en el 2007. Ya eso también. Basta de la leyenda urbana que hay que hacer estudios, estudios. No, basta. Los estudios ya se hicieron, ya se sabe lo que hay que hacer. Hay que hacer dos represas río arriba, una antes de Luján, otra antes de Mercedes. Rectificar el río para abajo, es un río de curva y contracurva que por eso es tan lento, es un río de llanura, entonces se tiene que rectificar para que el río vaya más rápido. Se tiene que hacer una limpieza, sí, pero se tienen que hacer estas obras también. ¿Se tienen que regularizar los emprendimientos privados? Seguramente que también, seguramente que también. Pilar se votó para regularizar, pero la provincia es la que aprueba, la mayoría de todos estos emprendimientos privados lo aprobó la provincia de Buenos Aires. Esperemos que eso dejen, que se empiece a manejar desde los municipios, que los dejen tranquilos a los municipios a manejarse por sí solos. Pero, lo que te iba a decir, Felipe Solá, que es el candidato a nuestro gobierno, se comprometió, se comprometió a poner en agenda el tema de la cuenta del río Luján. Son 200 millones de dólares que se necesitan para la provincia de Buenos Aires en lo que se gasta, lo que gasta Scioli en propaganda con los carteles que hay por toda la ruta, lo hubiera hecho, no sé, ya 5 obras de estas más o menos. Federico, nos hablás del resto de la gente que integra la lista y de quien se postula para acompañarte, hablarnos un poquito de nombres. La verdad que estamos muy contentos por la lista que se ha conformado, estamos muy orgullosos, la verdad que el primer candidato a concejal es Gabriel Jurina, ha trabajado con nosotros estos dos años y juntos con Silvia Escarso hemos presentado más de 100 proyectos, no solo la cantidad, sino lo valorable es la calidad de los proyectos, son proyectos que si hubiéramos tenido un intendente que gestione, le hubieran podido solucionar mucho, mucho los problemas que tienen a los vecinos. después en segundo lugar está Israel Rivero, es un militante de la educación, es secretario del consejo escolar, es un joven militante de la educación. En tercer lugar está María Eugenia Álvarez Huela, ex directora del Jardín de los Maristas, la verdad que es un orgullo que me acompañe ese tipo de gente, es actual consejera escolar también, vos fijate que ya en los tres primeros cargos pusimos gente de la educación, porque nosotros el tema de la inseguridad, nosotros sabemos que a corto plazo hay que combatir el delito, pero me parece que sin educación, sin cultura, no se va a llegar a ningún lado, va a ser más de lo mismo. En cuarto lugar está Laura López, una fomentista del barrio El Seibo, presidenta del barrio El Seibo, una referente social importante de la zona. En quinto lugar está Mili Martínez, Alejandra Bauza del barrio La Palomita, acá vecina nuestra, también una referente importante, una referente social importante. Y después como consejera escolar nos acompaña Silvina Mainelli, actual consejera escolar, importante el trabajo que ha llevado estos cuatro años y por eso también le pedimos que pueda, que siga estando en el consejo porque ha hecho un trabajo muy importante. En segundo lugar está Héctor Toto Greco, también un referente de la educación para muchos de nosotros, de un tipo muy pensante y militante de la educación junto con Israel. Después también está como candidata a concejal nos acompaña la pastora Irma del barrio Meguino. La pastora Irma hace un trabajo social en el barrio muy importante, atiende más de 50 chicos que le da de comer, que le da la ropa, que los atiende, le da educación. La verdad que la pastora Irma también es de esas personas que vos decís vale la pena hacer política y que nos acompañe este tipo de gente porque no solamente es el trabajo social sino que es buena persona y la verdad que yo se lo digo también me gustaría agradecerle que nos acompañe porque es un honor que nos acompañe en esta lista. Federico, muy breve, ¿qué cambió en el Frente Renovador del 2013 al 2015? Sacaron 30 puntos en aquella ocasión a nivel local, 45 más a nivel nacional y ahora con estos tres precandidatos ¿qué cambió? Hiper breve, por favor. ¿Qué cambió? Va a haber unas pasos, me parece que las pasos han sido creadas para eso, como siempre digo el que gana conduce y el que pierda acompaña. Lo que cambió es la experiencia, creo que tenemos más experiencia, se ha sumado mucha más gente, se han referentes importantes de Luján, de los barrios de Luján y creemos que estamos en condiciones de poder repetir lo que se hizo en el 2013. Última, muy cortita, se termina, es una especie de deporte, sabemos que te gusta mucho el deporte, vamos a jugar un poco al ping-pong, ¿sí? ¿Midachi o Leloutier? Leloutier. ¿Darle pescado o enseñarle a pescar? Enseñarle a pescar. ¿Cabeza de ratón o cola de león? Cola de león. ¿Creer o reventar? Creer. ¿Periodismo militante o periodismo independiente? Periodismo independiente 100%. ¿Clarín miente? A veces sí. ¿Menotti o Bilardo? Menotti. Alejandro Tierra. Federico, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Muy amable, ¿eh? Nos reencontramos en el próximo candidato cuando vayamos a ser el número 8. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!